Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, FES, y esto es Festival del Humor, vale Tenemos que, el otro día dije que iba a dejar preparado para fusionar a Lili y... No, fusionar a Lili y también tengo que hacerlo porque me faltaba para hacer a Alice Fusionar a Alice y entonces explico los pasos Primero también le fusiono a alguna persona nueva, notaréis los más... Los que tengan la vista así mejor, notaréis que falta una cosa aquí, efectivamente No tengo a Blackfrost, lo he tenido que fusionar, lo he tenido que utilizar para una fusión Pero tengo a Visamonten ahora mismo, el dios de la guerra, que por algún motivo Siendo el dios de la guerra, tiene más magia que fuerza y ataques físicos porque sí Pero bueno, tiene carga mental que es importante y técnicas de fuego chetísimas Aparte de poder reflejar bastantes ataques físicos y de todo O sea que está bastante cheta y tienen 71 de magia de por sí Luego le voy a chetar más la magia y el ataque porque esta es física también, es físico y de todo Lo malo es que es débil al hielo, lo cual me puede fastidiar un poco pero meterá hostias como pianos Tiene maragidine, que es la técnica más cheta de fuego, el tío tiene 70 de magia de por sí Lo que pasa es que no tengo persona de hielo ahora mismo, probablemente Blackfrost vuelva No os preocupéis, Blackfrost volverá Por el caso es que he hecho alguna fusión, algunos de los viejos conocidos continúan Nicolas Cage, como siempre, Loki Nicolas Cage curiosamente es la única persona que me queda con cosas de curar Y por cosas de curar quiero decir media de mierda, pero bueno El caso es que vamos a fusionar a Alice con Mejido, importante Entonces lo primero, esto lo voy a hacer, no os habéis dado cuenta, fusionar a Lilim Que es que me falta, es una de las partes para poder hacer a como se llame Y las habilidades que tenga me dan un poco igual, es una persona de hace mil años que nunca jamás llegué a tener y yo pensaba que sí Porque como las personas del principio son tan... no hay muchas para elegir, pensaba que la tenía ya Y se ve que no, pero bueno, subirá chorrocientos niveles porque no sé en qué nivel Es el arcana del diablo, la tengo a nivel 10, subirá todos los niveles que tenga que subir Ah mira, tiene mafio, nunca lo hubiera adivinado Ah, más niveles, festival del humor, ya Y pensaba que la tenía, pero no, en el compendio no había Dios que la encontrara Así que la he tenido que fusionar y ya está Y ahora es la buena Primero, para poder tener Mejido, tengo que fusionar a Dios, no me acuerdo ¿De Carabia y Oberon? Tal vez, sí Para conseguir a Nata Taishi, y necesito que tenga, porque este tiene Mejido Necesito que tenga Mejido, necesito que lo herede Y aquí entra la divertida parte de reintentar una y otra vez hasta que consigue heredar Mejido No tienes tantas técnicas que heredar, por amor de Dios, ahí está Sobrevivir, oscuridad y hielo, sí, no veo por qué, no Y está a nivel 9, mira qué bien, es del carro ¿Quién es el chario del carro? ¡Ey! Un momento, el chario del carro, sabéis, o sea El... el arcana del carro, ¿sabéis quién coño es? La tía esta que se puso celosa Y volvió a nivel 7 Pero esto tiene nivel 9 Tengo el arcana a nivel 9, el juego me engaña Estúpido juego Y hemos creado Astro Boy Y todas las cosas que consiga Counter Strike me vendría bien No te voy a mentir Eh... ¿Cuál técnica dice que va a cambiar? No será Mejido, ¿verdad? ¿El carro es Chandalman? Ah, vale, no Entonces la otra es la fuerza No, pensaba que Chandalman era la fuerza ¿Chariot es Chandalman? Entonces los he confundido a los dos La fuerza con el carro Son un poco intercambiables ¿Cuál va a cambiar? Ah, hielo La del bus de hielo, sí, no veo por qué, no Es lo peor que puede pasar Pero si me cambian Mejido Todo lo que hemos hecho no vale para absolutamente nada Lo cual es una mierda Pero bueno Ahora es cuando Eh... Natatai, si... Hereda o no Lo que sea Y ahora es una cruz, ¿verdad? O un pentágono Si ya hacéis una fusión de la cruz Conseguiréis el siguiente resultado Alice Nivel 56 nada más Me tenéis todos engañados Y danza sexy Muere por mí Wow, esa es una técnica exclusiva de Alice seguro ¿Tú qué tienes? Débil a la luz Y repele oscuridad Porque Alice en el país de las maravillas Era un personaje súper tétrico ¿Dónde va a parar? Las habilidades que tienes no son las mejores No te voy a mentir Voy a reiniciar hasta que me salga algo bueno Counter Strike podría ser bueno Agi, mudo, es una puñetera mierda Venga, consiga alguna habilidad buena Venga, danza sexy Por supuesto Por lo menos alguna múltiple Marín Karim, no, por Dios Magaru tal vez Algún mudo supongo que nos tendremos que quedar con ello Pero las habilidades exclusivas suyas sean las estas Que pudiera curar sería bueno No tiene mucha magia Tiene 50 Que hasta hace poco no sería mala magia Pero tengo a Visamonten Está chetísimo Y esto va a ser lo peor del mundo Lo bueno es que... Ah, es de la muerte, nivel 10 ¿Quién era la muerte? Ah, claro, sí El tío de la bufanda, es verdad No son las mejores técnicas, no te voy a mentir Pero tampoco hay mucho donde elegir Esquivar viento podría ser bueno Marín Karim no No funciona nunca Pero conseguiremos las habilidades suyas Exclusivas, supongo Así que en realidad esto me da un poco igual Ice boost ¿Me va a oler para algo? Ah, venga, esto mismo ¿Por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No tengo una mierda para atacar nada más que mudo Pero bueno, vamos a ver La cruz del sur Soy Alicia ¿Jugarás conmigo? Por supuesto El chico misterioso Ah, bueno, sí, sí, sí Bufanda, man Vale Sube de nivel a casco, porro Y sube la fuerza Que no tienes ataques físicos Por favor Pero tiene baile sexy Nadie se podrá resistir ¿Muere para mí? No sé qué coño hace Honestamente No llegué a tener nunca a Alice De las fusiones pasé un poco Conseguí a Black Frost Y dije Ah El resto me dan igual ¿Maracunda qué hace? Quita defensa a los enemigos Nah, esto es tontería Pulimpa se puede ir Repeler oscuridad Vendría bien Pero ya repeles oscuridad por ti misma ¿Tú eres tota? ¿Esto que es para fusionarte con alguien? Nah, que le den por culo a repeler oscuridad No creo que tenga ninguna técnica de hielo Pero a lo mejor si lo fusiono con alguien Ice Boost me vendría para algo Repeler oscuridad No, que le folle Ya no repeler oscuridad Ya repeles oscuridad Es que no te has dado cuenta Y tiene Magic Boost Tenía que tener Mejido Tenéis toda la razón No me ha salido nunca con Mejido No sé en qué estaba pensando Pero no pasa nada Porque nada de esto ha ocurrido En realidad estábamos creando Astro Boy otra vez No me había dado cuenta ¿Te lo puedes creer? Que toda la tontería está para que tuviera Mejido Y no le he puesto Mejido Qué despiste De verdad Es la nariz del tío ese que me inquieta Consigue Mejido, copón Es que en ninguna de las veces creo que tenía Mejido La desgracia Mejido Venga Mejido Y si consigues alguna cosa de atacar Pues tampoco estaría mal Mejido Mejido No Mejido Me cago en Morir para mí es lo mismo que Mejido Prácticamente, ¿verdad? No recuerdo que hace ninguna de las dos cosas Pero supongamos que sí Coño ¿Puedes conseguir un ataque físico? O sea, sea como fuera Consigue Mejido Si en realidad te quedo para hacer la misión En realidad no te voy a usar Solo para hacer Marín Karín de forma aleatoria Tío, no está heredando Mejido Pero nunca, vamos Pero nunca, nunca Es como si el juego supiera que lo necesito De hecho está heredando muchas cosas Que antes no había heredado nunca Mejido, venga Mejido No 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 Mejido No Mejido Esto es ridículo No le podían haber puesto a heredar lo que quisiera Si ya está De verdad Esto es tercermundista muchísimo Mejido No Mejido Mejido No Mejido Ha heredado Mejido El otro, ¿verdad? No la estaré liando Parda Tú tienes Mejido, ¿no? Sí que tienes Mejido Estúpido Astro Boy ¿Por qué no le das Mejido a esta? Comparte Si al fin y al cabo te vas a Deshacer en el abismo Eso era Magaru Pensaba que era Mejido Pero no lo era ¿He hecho algo mal? ¿Cuántas veces puedo volver a intentar esto? Para que me salga Mejido No digamos ya si quiero Mejido Y alguna otra cosa Chiquilla Hereda Mejido Copón Si sabes que quieres Si te gusta muchísimo el Mejido ¿Qué coño era Mejido? En serio No me acuerdo ¿Es la técnica de oscuridad múltiple? Tal vez No me acuerdo Mejido Mejido, por Dios Pero que No se lo está planteando Y si vuelvo otro paso para atrás Yo que sé A lo mejor Ah, Mejido es la de fuego ¿Te lo puedes creer que se me había olvidado? A lo mejor así aprende distintas A lo mejor es que no le apetecía antes Pero ahora sí Mejido es almighty Todos locos Si es almighty, mola Almighty, mola siempre ¡Oh! Fabuloso ¿Hay algún motivo por el que no? ¿En serio? ¿Quieras aprender tu Mejido? Loca de las narices Todas las M's Pero ningún Mejido ¡Ahí tenía Mejido, hija de perra! Pensaba que era Maragi Esta vez ha sido al revés ¡Cabrona! Si no me ha engañado Lo ha tenido una vez De... Como 100 Mira, aquí está Mejido Con Danza Sexy Y Herculean Strike Mira, ha salido hasta medio bien ¡Fabuloso! Todo ha salido a pedir de Milhouse Me cago en... ¡Santo Dios! No es normal esto No es ni medio normal Vale, ya está Fantástico Soy Alicia ¿Jugarás conmigo? ¡No! ¡No! ¡No, marita sea egoísta! Herculean Strike No cabe en su letrero Vale Muere por mí Sí, fantástico Voy a ver Que no quiera cambiar La técnica de Mejido Que entonces la liamos Maracunda entonces En lugar de Pulimpa Me parece bien Vale No liarla No liarla Spirit Drain No es una mala habilidad Es para quitarle SP a los enemigos Repeler Oscuridad Ya lo tienes Ya lo tienes Estamos de vez con las mismas Y luego conseguirá Mudo Boost Lo cual no es malo del todo Pero... Mejido... Mola Cuando la ha querido aprender Eventualmente Bien Fantástico Ya está Ahora sí Ah, como puedo ayudarte Perdona Tengo la misión hecha ya La he hecho Mira Me has completado una petición Espera un momento Mientras la marco La cogí fuera de cámara Chupaos esa Parece que tienes a Alice Y que tiene la habilidad Mejido Sí Pese a todo pronóstico Maldita sea No la quería aprender Sabía que lo puedes hacer Felicidades Has completado mi petición Ya estás un paso más cerca De completar el arte de la fusión Y ahora Me pedirá alguna otra cosa Muchísimo más Por las nubes Ya verás Creo que hay algo Que... Creo que tengo algo Que te podía gustar Ahora serás capaz Hace crear a Lilith No es la que cre... Ah, no Creé a Lilim Digo, si la he creado antes Si es del principio No Es una persona Increíblemente fuerte Seguro que sea una gran ayuda Para ti Has conseguido Pétalo De Lili ¿Algo más? Sí, ya no me acuerdo ¿Registrar personas tal vez? Sí ¿Quieres registrar a Alice Con puñetero mejido? Sí Porque es como El segundo advenimiento De Jesús Maldita sea Para que salga con el mejido Peticiones A ver qué me pide ahora A ver qué me pide ahora A ver qué cojones Me pide ahora Ah Crear a Lilith Con Mabufudine Con la mejor técnica De hielo múltiple Que hace falta Para crear a Lilith Porque me parece Que no Puedo Saberlo De antemano Supongo que sea De 4 O de 5 Mínimo No Lilimpix Inatatashinazisus Esta es como se llame Esta es la Alice que acabamos de crear ¿Hay alguna nueva por aquí? Esta tal vez sea nueva Tal vez sea esta La que hay que fusionar Ya lo miraré Y eso O pentágono Ojalá me dijeran Qué es lo que voy a crear Qué más da saber el nombre De lo que vas a fusionar Si sabes los recipientes Que necesitas Wow Loki Blackfrost Legión De repente Orfeus Uh Qué persona es esta Esta tiene buena pinta Pero yo creo que tengo Podría hacer esta Si quisiera Ja Luego me lo Plantearé Sucubus Incubus Betala Y Lilim O sea los Demoncicos Es de 4 Pues me la he saltado Totalmente Debe ser la primera Lilimpix Si no Esta es Son 4 nada más Lilim Betala Incubus Sucubus Estoy Casi seguro Que la tengo Pero bueno Es la final de full Es Susano Ah ya decía yo Que esa tenía que estar Cheta Porque pide a Blackfrost Y pide a bastantes cosas Bastante altas Susano Puede que Puede que Reemplace a Visamonten Eventualmente Pero por ahora Tiraremos con Visamonten Para arriba Porque ahora mismo No voy a fusionar más Porque me puede dar Un síncope o algo Y hablando de Blackfrost Voy a coger a Blackfrost Que me estoy saliendo Sin él Y no tengo Persona de hielo Ahora mismo Le he dado a fusionar Porque siempre Le he dado a fusionar Dame a Blackfrost Te lo he dejado Para que lo cuides Un ratete Pero lo quiero Maldita sea Fallaré He entrado A todas las opciones Que no eran Blackfrost Por favor Si Cuesta 322.000 Que más da Por eso jugar en normal No puedes Hacer estas cosas No puedes recuperar Una persona de tan alto nivel Es ridículamente caro 300.000 por Blackfrost Los vale Loki tiene hielo Que le den a Loki Pero no es Blackfrost Blackfrost es más adorable Donde va a parar Bien Y hecho esto Voy a guardar Para no tener que repetir Todas las cosas Que he hecho ahí Y ahora sí Por cierto Que viene muchísimo A cuento Se terminan Las votaciones Ya ahora sí De verdad De verdad De la buena Del todo Para siempre 3000 Yukari La pusimos La votación Esta desde ayer A hoy Yukari Con 3 votos más Suficiente Yukari Será El enlace social Que haremos A lo mejor Si hay veces Que Yukari No quiera quedar Podemos quedar Con Misuru Por ver un poco Su Su Este Su línea Argumental Pero casi Completaré A lo mejor Algunas de las que tenemos Más subidas De las otras Pero bueno Quiero volver al dormitorio Si malta sea Porque lo dejamos aquí Después de explorar Que está todo el mundo Cansado Eh pero Misuru al final Eh Hizo cosas En el jefe No te lo curar Pero bueno También podemos Quedar con el cabacho Pero también podíamos No hacerlo Pero pensarlo Podíamos No quedar con él Que os parece la idea Eh A mí me parece bien Las caras Se han terminado por hoy Aegis No Yukari Anda mira Está Yukari Pues no hay que planteárselo Mucho más Yukari enseguida vuelvo Pero antes hay que cagar Así que Como va a ser difícil Porque al fin y al cabo Queda poco tiempo La prioridad número uno Va a ser Quedar con Yukari 100% Todas las veces que podamos Hay que completar el nivel 10 Cuando completemos el nivel 10 O los días que no esté Que también los hay Pues quedamos con otra gente Pero mientras tanto Que se muera de celos La tía esta deportista Que me baja de nivel Aparentemente la arcana Y ya está Esta no es mi clase Está así Y ya está No hay que mirar más Cuatro ojos Mirando el 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 Las anotaciones Estas de la pared Ni nada Yukari Hace meses Meses que no quedamos Te perdiste la navidad Anime kuno No sé qué me ha dicho Vas a volver a casa tú solo Quieres que Quedemos Sí porque no Madita sea Pasar tiempo con ella Bien Vamos a algún sitio ¿Va a subir de nivel Tu arcana O Enlace social? Sí No Hace mucho que no quedamos No Esto parece no genérico Mira la pintada La pintada dice no genérico Y la música Igual toda Ir a la librería Es bastante aburrido Vamos a algún otro sitio Oye No te metas con los abuelos Que han perdido a su hijo Recientemente Recientemente no Pero han perdido un árbol Y yo se lo recuerdo Constantemente Cada vez que puedo Déjame ver cuánto dinero tengo No te preocupes por el dinero ¿Quieres un Black Frost? Te lo compro 300.000 Gratis ¡Oh! ¿Dónde está mi cartera? ¿La he perdido? ¿O se me ha caído? ¿Pero cuándo? ¿La tenía cuando saqué el ticket en la estación? Eso ha sido la cuatro ojos Ha sido la cuatro ojos seguro Estábamos sospechando de ella Muchísimo Va a ser ella Va a ser ella seguro Espera Alguien Se tropezó conmigo Se chocó conmigo justo al salir de la estación De tren Lo siento Tengo que volver a ir a mirar Solamente tardaré un minuto Espera aquí ¿Vale? ¿Por qué voy a esperar aquí? ¿Por qué no puedo ir contigo? Si la estación está aquí al lado A lo mejor está el Robabicis Por ahí Ha sido el Robabicis Estaré bien No vengas tras mí Vale Pues no voy Volveré enseguida Estás solo ¿Qué harás? Esto ya lo he vivido con el atleta Echar un vistazo Por los alrededores O esperar aquí Echar un vistazo O esperar aquí Rápido La mejor indecisión del mundo Hacer el imbécil por aquí Los alrededores o no Vamos a echar un vistazo Vamos a echar un vistazo Vamos a hacerle imbécil Por los alrededores Eso es mirar No puede ser que Yukari Vaya a volver Si no has mirado nada Si no ha pasado tiempo ¿Qué harás? Ir tras ella O esperar un poco más Nueva votación Ir tras ella O esperar un poco más Ir a buscarla O esperar un poco más Y luego volvemos a Tartarus O sea Esto va a ser el único día Que vamos a hacerle imbécil Por ahí Luego tenemos que volver A Tartarus otra vez Si le ha echado muchísimo entusiasmo El protagonista otra vez Para buscar Ha dicho Si esto ya me lo conozco Si he venido aquí Todos los putos días casi Y he quedado con el atleta Muchísimo últimamente Así que Vamos tras ella Sin frisa No vaya a ser que le haya pasado algo De verdad ¿Ha sido a cuatro ojos? Seguro que ha sido a cuatro ojos Ya lo verás Prácticamente Estación de Iguatodai ¿Qué has dicho? Se ve mejor que te calles la boca ¿Zorra? ¿Puedo Coger un cacho, hermano? ¿Puedo? Me pido un pedazo Básicamente Yukari Está rodeada No está rodeada Tiene una ruta de huida Bastante fácil por atrás Salvo que nosotros sabemos También uno de los que la estamos rodeando Está rodeada de Macarrillas ¿Qué harás? Ayudarla Llamar Pedir ayuda O solamente mirar Ayudarla Pedir ayuda O solo mirar Fantástico Serán matones Serán matones Que ha contratado La cuatro ojos Para Quitarle el dinero A la gente Para extorsionar Las tendrá contratados Con el dinero Que cogió De la salida escolar O lo que fuera De lo que robará el dinero Ya verás Ayudarla Pedir ayuda O mirar Todos ayudarla Salvo uno Malísima persona Ayudarla Coño Pensaba que Haríamos Uuuu Que os pegamos Pero no les pegamos De verdad Pero no Le hemos hecho un placaje A los Zidane Gracias Le hemos dado un cabezazo Yukari Te lo está agradeciendo Muchísimo Tu relación es más fuerte Ahora ¿Ah sí? ¿No decías que no te siguiera Y que eso? Qué extraño No he recordado Que esto fuera así Una misteriosa En tu cabeza Y ahora Si puedes hacer alguna vez Mediarama En Tartarus Lo apreciaríamos Todos también Hablando de todo un poco ¿Estás cansada? ¿A que sí? Creo que a lo mejor Deberíamos retrasar Nuestra siguiente excursión A Tartarus Porque va a haber Dos o tres cansados Pero bueno Eh Ahora tienes la bendición Para crear la arcana De los amantes Muchísimo mejor Al máximo Que es nivel 4 o 5 ¿Verdad? Tiene que serlo 5 Fantástico Parece que Yukari Piensa en ti Como en un chico En el que realmente Se preocupa Tu relación se está Volviendo más íntima Pero Te cediste un poco ¡Ey! ¿Por qué viniste Tras mí? Porque me cansé De mirar por los Alrededores Hice así Y eso es Muchísimo esfuerzo ¿No te dije Que esperaras? Yukari Parece enfadada ¿Crees que es divertido? Es una risa ¿Dónde va a parar? Conseguí mi Cartera yo misma No necesitaba tu ayuda Sí, pero a lo mejor Acabas sin riñones No lo habías pensado Que el tráfico de órganos Está ahora mismo Muchísimo en boga Yukari está temblando No parece que Realmente Lo diga en serio Intent... Oh Dios Intentar animarla Dejarla sola O darle un abrazo Intentar animarla Dejarla sola Darle un abrazo No es exactamente lo mismo No es besarla Pero casi No lo sé No me acuerdo Honestamente Darle un abrazo ¿Qué estás haciendo? Detente Te has sido rechazado Por Yukari De eso es lo que estoy hablando ¿Piensas que es toda Una gran broma? Nunca pedí tu ayuda Estoy bien por mi cuenta Has creado una tensión Rara entre tú y Yukari Tu relación está cambiando ¡Chuu! ¡U! S.A. Menos mal que tenemos Tolmes para arreglar esto Que si no... Estaba claro otra vez El enlace social Se ha dado la vuelta Hasta que te reconcilies Tu relación no puede avanzar Oye, pero lo dejas en nivel 5 ¿Verdad? No bajará ¿No? Ya volverás Todas lo hacen O mierda Tardará tiempo En volver Oye Yukari Que era broma Que... Que es que lo que pasa Es que tenías un hilo En... En esto Del jersey ese que llevas Y pues yo lo quería poner bien Solo quedan 3 días 3 semanas Perdón Digo ¿Qué cojones ha pasado? Hasta el día X Es raro Me estaba meando los pantalones El mes pasado Pero... Desde entonces decidí Decidí que quería luchar Ya no tengo miedo Eh, vayamos a Tartarus Tío Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer Sí, pero es que Yukari no puede venir Y aparte vamos a solucionar la relación Buenas Eh... Hola Es un poco incómodo todo esto Solía pensar que nuestra escuela Estaría a salvo del culto Pero estaba equivocada Todos nuestros compañeros Estaban hablando del fin del mundo ahora Esto ya me lo dijiste, ¿verdad? O sea que... Lo de invadir tu espacio personal No Tenéis que aprender A respetar el espacio personal de la gente De verdad ¿Cómo puede ayudarte? Oye, ¿podrías hablar con esta Para que no nos la lie? Que la hemos liado Fuka Eh... ¿Cómo está todo el mundo? ¿Puede ir todo el mundo a Tartarus? Dos de los miembros no se sienten bien ¿Te gustaría saber cómo lo hacen los otros? Por favor Dime que Fuka no va a poder venir Eh... Un momento Fuka... No, perdón Yukari no va a poder venir Yukari puede venir ¿No estaba cansado? ¿Quién no puede venir entonces? El perro creo que estaba cansado Y este está cansado Yo pensaba que Yukari... No, Yukari no se cansó Estaba seguro que se había cansado Yukari Tendríamos que prescindir del perro Y de Akihiko Si vamos hoy Pero... Honestamente El perro y Akihiko Son bastante Importantes En nuestra estructura Para ir a Tartarus Generalmente Nos quedaría Yukari Mitsuru Y el robot O Junpei No me parece O bueno Ken Ken también está Pero no me parece El mejor mejor De los planes Creo que vamos a esperar unos días Vamos a dejar que todo el mundo se recupere Tranquilamente Y vamos a seguir liando la parda Pero estás cansado Pero quieres ir al parque ¿A que sí? El parque te relaja muchísimo Fantástico al parque Y vamos a ver si podemos arreglar relación con Yukari ¿O qué? Porque no quiero guardar Hasta no estar 100% seguro De que no la hemos liado en el peor momento Y por nos Quiero decir la Habéis liado Ores tú pues Chani Koromaru Kun también Ah está bien Me estoy acostumbrado a ver poco a poco Ataca Eh Solo tengo que decirme Koromaru Kun nunca me mordería Corre perro Acabar hoyos por ahí Y a desenterrar El cadáver de tu amo Ahí Enterrar en el arenero Súper precario Eh Volvamos Fantástico Subir la relación con esa Pero no va a avanzar Hablando de no avanzar Oye Yukari Oh dios Seguro que por castigo divino Me dará clase el puñetero Mago de los cojones Enfermero Antes de poder comprobar siquiera Ah es domingo Ah mira Nunca lo sabremos No podemos saber Si podemos solucionar la relación con Yukari De verdad Es que es ¿Para qué ha servido la votación? Nada más que para que la liéis Cabrones De verdad que os gusta muchísimo Y solo porque sí Canciones tanto Evidentemente pequeños Son por saltavoces Aquí está Tanaka A través de las ondas Para ti El sol de teletienda Está evidentemente a punto de comenzar El objeto del día es No os tenéis A salvo sin esto Las medallas O chapas O lo que mierda sea De la salvación Una para cada miembro de la casa Pero esperar También ahí haremos Cuatro Eh Mochilas A prueba de desastre Ahora ¿Cuánto pagaréis? Estaréis sorprendidos Que solamente cuesta 29.800 yenes Esperar el apocalipsis Sin preocupaciones ¿Qué es esto? Estoy oyendo voces tristes Estoy oyendo a los teléfonos Sonando sin parar Ya hemos vendido todo 100% Lo siento amigos Cuando se termina se acaba Nos vemos el próximo domingo A la misma hora En el mismo canal Y a partir de ahora Todas las veces Va a ser esto Porque se acaba el mundo Y eso Pero da igual Hay que verlo Todas y cada una De las veces Porque precisamente Se acaba el mundo Todo esto